Se llama luna llena, obvio, pero tiene otro nombre, se llama luna del lobo. ¡Epa! ¡Epa! ¿En serio? Sí, exacto. Ahí los estamos escuchando los aullidos. ¡Sí, qué peligro! Bueno, resulta que la luna llena, además de llamarse como luna llena, así como la conocemos todos, tiene otros nombres relacionados con animales, con el clima y también con estaciones del año. En este caso con los lobos, ¿por qué? Porque los nativos americanos se dieron cuenta que cuando la luna se ponía en esta fase, los lobos aullaban más de lo normal. Eso les llamó la atención, obvio, a todos. Entonces empezaron a decir que esta luna se llamaba luna de los lobos. Pero resulta, la realidad es que los lobos en ese periodo se encontraban en su periodo de apareamiento. De cielo, claro. Exacto. Entonces los aullidos aumentaban. Pero bueno, se le llama de esta forma luna del lobo. También está relacionado con la fertilidad, por esto mismo, de los lobos y también con procesos mágicos como la supuesta capacidad que tiene el humano de transformarse en lobo. Obvio que esto no está comprobado de manera científica, pero... A mí la luna me modifica bastante, te digo. Y me estabas contando que te modifica. Sí, sí, soy canceriano. Está muy regido el signo por la luna y de verdad que te va modificando. Mira, le voy a prestar atención. Yo no me he dado cuenta, yo soy de Libra, tal vez no me va a pasar nada. Claro. Pero le voy a prestar atención a ver si me pasa algo. ¿Sos equilibrada? No. Yo todavía no encuentro un Libra no equilibrado. No, para nada. Y me dicen, no, nunca he sido equilibrado, me encanta. Pero no, al contrario, no, súper desequilibrada. Un día estoy acá arriba, otro día acá abajo. Porque viste que hoy es el día de la astrología también. Sí, por eso venimos con este tema que está muy relacionado. Bueno, algunos consejitos para poder observar bien la luna y que no pase ningún problema. Esto de que sea medio sensual la cosa de la luna, hace que nos pongamos un poquito más cariñosos. Leí por ahí que sí. Y también con esto mismo de los lobos que está relacionado con el tema de la fertilidad. Así que juegan ahí un poquito esas cartas. Ojo con eso, ¿eh? Ojo, hay que estar atentos. Si están muy entusiasmados o entusiasmadas, échale la culpa a la luna. Es claro. Total, ya, la culpa a la luna. Si hay alguien o algo para echarle la culpa. Eso es importante. Eso, para poder ver bien la luna esta noche y también la madrugada de mañana sábado, lo mejor es tratar de ir a un lugar abierto en donde la contaminación lumínica no esté de por medio y puedas observarla en su mayor esplendor. Hay un lugar en el parque donde estaba Scanner, te lo das, que se llama El Mirador. Cuando éramos jóvenes, íbamos con el auto y veías la ciudad de arriba, se ríen todos. Veías la ciudad de arriba que se ve maravillosa y tenés una vista al cielo que es espectacular. Bueno, datazo entonces.